A los diputados del departamento de Arauca y los demás empleados de la Duma Departamental les tomaron las muestras del COVID-19 porque un familiar de un diputado presentó positivo. Los diputados se encuentran aislados por el momento. Quise hacer este Facebook Live para despejar muchas dudas que existen en la población araucana frente al anuncio del segundo caso positivo de COVID-19 en el departamento de Arauca, donde finalmente por situaciones ajenas la asamblea se ha escuchado el tema de la asamblea departamental de Arauca. Entonces quiero decirles que la madrugada de hoy nos informan que hay un caso positivo para el departamento de Arauca, una señora de 66 años, la cual se fue a realizar unos exámenes a la ciudad de Bogotá y pues por su condición de salud fue hospitalizada en un hospital de la ciudad de Bogotá y aún al día de hoy aún sigue en la ciudad de Bogotá. No es como vienen murmurando de que la señora se encuentra en el municipio de Tame, es una mujer de origen estameño, es la familiar de uno de nuestros compañeros de la asamblea departamental de Arauca quien expreso mi solidaridad y todo mi apoyo y respaldo como diputado, como presidente, pero más como ser humano. El presidente de la asamblea departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que el último contacto con el diputado Candy Rodríguez, familiar de la mujer que presentó COVID positivo, fue el 24 de mayo. El último contacto que tuvimos con el diputado fue el pasado 24 de mayo cuando clausuramos las sesiones extraordinarias y luego él se fue a llevar a su familiar a la ciudad de Bogotá a los exámenes y todo lo de rigor y desde la época no ha retornado al departamento de Arauca. Es falso que el diputado esté en el departamento y que la familiar del diputado se encuentre en Arauca. No creemos más pánico, no creemos más incertidumbre en la población araucana. La unidad administrativa especial de salud de Arauca le recomendó a la asamblea departamental suspender las sesiones presenciales. Debido a la información que nos da la unidad de salud, nos da la recomendación de que suspendamos todas las acciones presenciales que venimos realizando mientras hoy nos empiezan a practicar la prueba a cada uno de los 10 diputados que estamos en Arauca para descartar cualquier tipo de contagio. Entonces, efectivamente así se hizo. La sesión del día de hoy se hizo de manera virtual donde participaron los 11 diputados, incluyendo el diputado que se encuentra en Bogotá. Participó el secretario de Gobierno, comandante de la Armada, de la Policía y del Ejército. Entonces, quería desvirtuar cualquier situación frente al tema del COVID-19 del caso que se está presentando. La persona fue llevada a la ciudad de Bogotá el pasado 26 de mayo. Fue internada en una clínica, en un hospital en la ciudad de Bogotá y pues lo más probable es que haya adquirido el virus en Bogotá. Mañana sábado se conocerán los resultados de las muestras del COVID-19 de los 11 diputados y de los empleados de la Asamblea Departamental.